San Juan de la Vaquería será testigo de la sexta etapa del serial de la ANEN de motocross que se llevará a cabo el próximo 25 de agosto a partir de las 10 horas y esperando un total de 200 participantes de diferentes partes del norte del país. A continuación, Mario Recio, quien estuvo acompañado de patrocinadores y pilotos, nos da más pormenores de este gran evento. Las carreras se dividen en diferentes estados. Nosotros contamos con eventos en Chihuahua, contamos con eventos en Nuevo León, Durango y Coahuila principalmente. Vienen pilotos de más estados, Tamaulipas, San Luis Potosí. Esta asociación está conformada desde hace 26 años. Nosotros tenemos cerca de 8 años haciendo eventos ahí en San Juan de la Vaquería. La pista en este recorrido tiene una longitud de 20 kilómetros y cada piloto tarda un aproximado de una hora en recorrerla. Se habla de parte de todos los pilotos que este circuito es el más hermoso y el más difícil, por lo cual siempre llama la atención de los participantes que se darán cita el próximo 25 de agosto. Rodrigo Recio, uno de los participantes que está en su primer año, marcha dentro de los primeros tres lugares y nos cuenta su experiencia. Este es la etapa número 6, aquí en Saltillo, en San Juan de la Vaquería. Yo ahorita estoy en la categoría de promocionales, que son los que vamos empezando en esto. Tengo apenas, es mi primer año, son mis primeras carreras. Ahorita voy en el tercer lugar general. Tenemos otro compañero aquí del motoclub que es el que va de hecho en primero y otra persona de Chihuahua que es quien va en segundo lugar. Entonces, pues, tratando de remontar algunas posiciones. El motoclub anfitrión son los coyotes y esperan este próximo fin de semana a muchos paseantes que se den cita a este gran evento. Con imágenes e información, en Recta Final, Jimmy Morales.